Haciendo su presentación para el Gran Premio Derbi de Velocidad Sultam, de propiedad de Ronnie Velázquez y Carlos Ortiz, al cuidado de Daniel Redes, y con la monta de Gabriel Cáceres, representante de María Auxiliadora. Si está haciendo su presentación, Sultam. Parale ahí. Haciendo su presentación, Gran Premio Derbi de Velocidad Troquiño. Ahí nomás. Propiedad de Emerson Delgado y los hermanos Merele. Al cuidado de Ariel Duré, con la monta de Cristian Pereira, representante de Ibiraro Baná, que están siguiendo en Vilar. Una vuelta más. Troquiño. Ahí, atájale por favor. Haciendo su presentación, Gran Premio Derbi de Velocidad Full Time Eagle, propiedad de Aldo Veras y Estuces L. Al cuidado de Emilio Derbi de Velocidad Núñez, con la monta de Adrián Álvarez, residente de Ibiracuyi. Haciendo su presentación, Gran Premio Derbi de Velocidad. Haciendo su presentación, Gran Premio Derbi de Velocidad Núñez. Para el Gran Premio Derbi de Velocidad, Sargento, de propiedad de Everjara, al cuidado de Ramón Garay, con la monta de Matías Alvarenga. Matías Alvarenga, representante de Coronel Oviado. ¡Baja! ¡Baja! ¡Para los patos, losos! Ahí no me va a dar la vuelta Sargento Parale ahí, por favor Atájale ahí ¡Gracias!